En estilo de vida, varios intentos más, casi suicidas Estamos aquí porque nos motiva, mirar las delanteras, rodando arriba Abre el enfoque, que esto maloque, los giros a tope Los motos retumban, se paran, no frenan, se siguen la cena, sin miedo no hay pena Esta es mi zona, y aquí se entrena, llevamos combustible en las venas Sentimos la necesidad, de tirarse una y otra vez, hasta sacarlo como es Tocando el piso a la fresh, vivo solo girándoles Estos somos nosotros, que nos rodean y gritan las motos Somos un completo alboroto, todos por ellas estamos locos Por eso grabamos, por eso con ellas, miles de fotos Me falta calle para enredarme, necesita fuerza para enfrentarme Se necesita inteligencia para derrotarme, todas sus ofensas nunca podrán afectarme Estoy aliado con el más grande, con el de arriba por donde ande Él nunca va a fallarme, yo a mis espaldas siempre va a cuidarme Cojo la curva cuando siento que estorbo, frente a las mentiras yo amago el sordo Todos los golpes yo los soporto, ante tanta mierda yo amago el loco Pero soy muy claro, en lo que me enfoco Yo soy distinto, no como otros, yo no les copio No hablo mierda, yo lo he motos, ando con firmes y somos pocos Si nos critican por ser muy locos No nos digan que somos los propios, la envidia de los tombos, la envidia de los tontos Y quieren ser como nosotros, pero no tienen moto Si les vas juzgar, están pendientes de las fotos, de una caída y se me da algo roto Si me sale un truco, ellos se sienten rotos, entre más me giran, yo más me enfoco Yo los saludo, aunque no los conozco, por educación o por picado al loco Muchos se creen muy monstruos, humillando a los novatos, aquí dos en los patos Aquí tiramos trucos firmes, se demuestra con la moto Y quieren ser más loco, aquí los más pequeños quieren ser grandes Se motivan con lo que están mirando, quieren hacerlo, todos pueden lograrlo Vamos a parar por nada, seguimos dando la calla La izquierda pidiendo guaya, que se entrena para batallas Se la controla, para que no caiga, le damos a un truco hasta que salga Solo queremos que lo que hacemos valga, las mejores salidas, las encuentras por la vía Hay curvas rectas, bajadas y subidas, este amor por las motos es lo mejor que me encontré en la vía Por eso nunca pararía, de dar deslidia, de causar envidia Yo solo sigo en la mía, el de arriba es mi guía Que no hay tu voz presente, que yo podía, que nada me detendría Y aquí me tienen hoy en día, con las mejores energías No vamos a parar por nada, seguimos dando la calla